David Bustamante ha regresado a su paraíso. Una vez terminado el estado de alarma, el cantante no ha perdido ni un minuto y ha puesto rumbo a su tierra prometida, San Vicente de la Barquera, su adorado pueblo al que llevaba sin ir desde que comenzó el confinamiento. Ha sido el propio cantante el encargado de contarlo, más feliz que una perdiz, en su cuenta de Instagram. En ella podemos ver al cantante con su inseparable guitarra en la mano, disfrutando de las vistas desde la terraza del chalet que posee en su pueblo. Con gafas de sol, camiseta y bermudas en tonos oscuros, no cabe duda de que el triunfito ha dado por fin el pistoletazo de salida al que será, al lado de Llana Olina y de su hija Daniela, uno de sus veranos más especiales.